Y seguimos con las celebraciones y fiestas y el día de hoy nos acompaña Omar Corleto, uno de los directores de COFECA, para hablarnos de este maravilloso desfile centroamericano. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Bueno, gracias. Muy contento aquí de que Los Ángeles está pasando de fiestas por todos lados este fin de semana. Va a haber fiestas en los diferentes puntos para conmemorar la independencia de los diferentes países de nuestra América. En COFECA nosotros celebramos la independencia de los países centroamericanos y vamos a tener un gran desfile, como siempre lo hacemos. Lastimosamente no lo habíamos hecho los años pasados por la pandemia, pero gracias a Dios se nos permite este año regresar y celebrar el 39 desfile de la independencia de los países centroamericanos que empieza a las 11 de la mañana en las calles de la Pico y la Vermont y nos vamos hacia el MacArthur Park, donde vamos a también tener un festival. Así que todos aquellos que van a andar en el desfile temprano, en otro desfile temprano, todavía les da tiempo para llegar al desfile centroamericano. Por supuesto. Y también van a estar nuestros compañeros Alejandro Navarro y Dunia Elvira del Noticiero Telemundo 52. Sin duda van a estar tirando, como digo yo, la casa por la ventana, Omar. Ahí siempre son bienvenidos. Han venido siendo por muchos años a nuestra mariscal. En uno de los años pasados fue Dunia Elvira y pues siempre honramos el talento centroamericano que yo sé. El Canal 52 pues le ha abierto las puertas a muchos del talento centroamericano. Y pues ahí nos queremos que estén celebrando junto con nosotros, así como lo hicieron en Dodgers Stadium, tirando la primera pelota. No, y aparte en este desfile va a haber música, buena comida, un ambiente familiar, que eso es muy importante. Unirnos toda la familia para celebrar y festejar. Muchísimas gracias, Omar. Gracias por la invitación y todos estén invitados el próximo domingo 18 a las 11 de la mañana. Gracias por ver el video.